Dime, precioso, permíteme un segundo, permíteme. Aló, Adancito. ¿Cómo estás? Pérame, papi, pérame, pérame. Hermano, ya no viste cómo salimos ahí, hombre. Y ahora, Juan. No, pero da mí la respuesta, pérame, que me está hablando Lena. Está preocupada. Aló. Sí, tierna, pero ahorita no estoy para eso. Ya te lo dije, tus cheques están listos, pero no estás viendo en lo que estoy, por favor. Yo sé, yo sé que resuelvo, yo sé que resuelvo. Pero ahorita deja, permíteme. ¿Qué me estabas diciendo? Estamos en un grave problema, espérame, que tengo a Juan en las siete, espérame. Ajá. Mira a los Juancitos, y ahí está pintado ya, hijo. Mira qué asestito, por favor. Sí, te amo, te amo yo también. Yo también te amo, y te entiendo la preocupación, la angustia. Te amo, te amo, Juancito. Lo sabía, precioso, hermoso. Lenny, pasa mañana, pasa mañana, hija. Ricardo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, mi muchachito tierno. Vaya, acuérdese que les... ¿Cómo? O sea, a usted le regalaron los zapatitos. Tranquilos, tranquilícese. Ya me habló el preci, le cuento. Me dijo que no. Engavetado. Yo sabía. Yo sabía. ¿Para qué? Chinchía ya está sodomizado. Hay que llevarle un buen regalito a Rigoberto Chan Castillo. Vaya tierno. Besos. Diecisiete mil cuatrocientos catorce besos, mi amor. Vaya. Que corre el video, niña. ¿Qué pasa si no se lo hagas? ¿Qué pasa si no se lo hagas?